El hostelera Alonso Martínez se encuentra en Madrid, a 250 metros de la estación de Metro Alonso Martínez, y ofrece conexión wifi gratuita y recepción abierta a las 24 horas. A unos 200 metros del establecimiento hay varias tiendas y restaurantes. Las habitaciones compartidas disponen de aire acondicionado y calefacción. También incluyen la ropa de cama, pero las toallas conllevan un suplemento. Hay baños compartidos con ducha y secador de pelo. El hostelera Alonso Martínez cuenta con un salón de uso común con televisión y una cocina compartida con microondas y nevera a disposición de los huéspedes. En el propio establecimiento o en sus inmediaciones se pueden hacer varias actividades, como pasear o jugar al fútbol. El establecimiento está a 15 minutos a pie de la Puerta del Sol, a 2 kilómetros del Palacio Real de Madrid y a 20 minutos a pie del Parque del Retiro y la Plaza Mayor. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas queda a 12 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.